I am awful... Hay muchos peligros, cosas fáciles, difíciles Y gente buena y mala, aventuras, de venturas, que parás Hay que ser amigos, eso es lo fundamental Si tú vas delante, yo vigilo desde atrás Y si yo te ayudo, sé que tú me ayudarás Hay muchos peligros, cosas fáciles, difíciles Y gente buena y mala, aventuras, de venturas, que parás Sílvame, tú sílvame Si te encuentras en peligro, sílvame Sílvame, tú sílvame, tú sílvame